Con una inversión de 183 millones 880 mil 488 pesos, este domingo dio inicio la obra Paseo Santiago, en beneficio de 250 mil habitantes de la capital queretana y comunidades aledañas. Durante este evento, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, destacó que esta obra responde a una visión metropolitana de movilidad, pues permitirá desahogar el tránsito vehicular y conectará de manera más segura la zona poniente de la capital. Durante el banderazo de arranque sobre la carretera Tlacote, arteria que será modernizada con esta importante obra, el mandatario estatal dijo que a través de Paseo Santiago, los capitalinos ejercerán su derecho a la movilidad y a la accesibilidad, porque subrayó, ese es el sello que las autoridades deben imprimir en todas las obras del estado. Esta obra que viene a este lado de la capital, que va a beneficiar a muchas familias, una visión metropolitana y donde va a aumentar la capacidad, ya lo dijo aquí el alcalde, cuatro kilómetros, una obra duradera, porque va a ser de concreto hidráulico, integrará como lo vieron en el video, banquetas, trotapistas, ciclovía, paradero de transporte público y trabajos de reforestación y muy importantes también para su zona. Y esto al anteponer la seguridad siempre de las familias queretanas. Con el Paseo Santiago, los capitalinos ejercerán su derecho a la movilidad y a la accesibilidad. En su momento, el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, refirió que esta vialidad era una de las más necesarias para el municipio y junto con la recién inaugurada Paseo Querétaro, será de las mejores calles de la capital. Asimismo, la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro, Alejandra Vega Reyes, resaltó la sinergia entre la administración estatal y los municipios para llevar a cabo este tipo de acciones en beneficio de la población y pidió a los habitantes participar y colaborar con el gobierno. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.